Buenos días, ya nos encontramos acá en Ibagué, punto de inicio de la quinta etapa que nos llevará de Ibagué a Pereira, atravesando el mítico alto de la línea con un líder, Aldemar Reyes, del Team Medellín y el segundo lugar del Sub-23, Edgar Pinzón, del Colombia Tierra de Atletas Vemos aquí el Parque Simón Bolívar Estamos con Cronos Sport SAS ropa deportiva de ciclismo y de igual manera ropa interior para damas, caballeros y niños atendido por su propietario Héctor Flores está ubicado en la carrera 83, número 73 de 21 en el barrio San Pedro el celular 3174568667 en Bogotá, Colombia y a Cronos Sport SAS de igual manera saludamos a Angina Jive Chihuahuque a Patricia Álvaro Sáenz en Segovia, España de igual forma para Cristian Camilo Chihuahuque en Los Ángeles, California, en Parmon en donde nos ven por este medio visual en los Estados Unidos y en España desde el sitio de meta en Ibagué, la capital musical de Colombia los haces del pedal en compañía Vigilanz